...y mucha de la gente que está en los puestos de atrás expresamente pidieron ir en los puestos de atrás porque quieren aportar su prestigio a la lista, quieren respaldar esta lista, pero por temas laborales o por algún tipo de problema no querían estar en puestos de salida. En el puesto número 20, Joaquín Cuesta Fernández de Peón, que trabajó en Bomberos Asturias en el sector de seguridad, fue 15 años empresario de transporte, colabora como voluntario desde hace 30 años en Protección Civil y ahora mismo, y bueno, lleva ya unos años siendo el jefe de la agrupación de Protección Civil de los Voluntarios de Protección Civil de Villaviciosa. Joaquín, se puede poner por ahí y luego va a ir por irnos a continuación. 29, Eva Alonso Felguérez, nacida en Peón, residente en Villaviciosa, de 22 años, educadora infantil, trabaja como comercial y es miembro de Nuevas Generaciones de Villaviciosa. Eva, por favor. De 18, Víctor Fernández Candás, 27 años, trabaja como comercial en una empresa de Villaviciosa, fue vicepresidente de la Asociación de Vecinos de los Colomines, entrenador del equipo de categoría Prebenjamín de Lealtad y vicepresidente de Lealtad, y también miembro de Nuevas Generaciones. En el número 17, Teodoro Morís Costales, de Quintueles, alcalde de barrio durante muchos años de Quintueles, empresario del sector de la sidra, de Llegar los Gemelos, y del sector de las canteras, responsable de seguridad ante la delegación de gobierno para explosivos industriales y pirotecnia, y también voluntario de Protección Civil de Villaviciosa. Teo. 16, Inés Carvajales García, de Peón, 41 años, licenciada en Economía, trabaja desde hace 10 años en el registro de la propiedad de Villaviciosa, estuvo en la directiva de la Asociación de Vecinos de Peón y Candanal, y colaborando con la Federación de Asociaciones de Vecinos de Villaviciosa. Inés. Con el puesto número 15, Eva María Alonso Vín, desde Carda, diplomada en Magisterio, guía turística y responsable de visitas de una empresa muy importante de sidra en Villaviciosa, y como muy importante que es la empresa y mucho trabajo que tiene, Eva no puede estar aquí porque está trabajando en la mañana de hoy. En el 14, José Amable Bedriñana Sariego, de Tornó, 49 años, empresario de hostelería desde hace más de 20 años, y, bueno, como anécdota, el año pasado fue el campeón del concurso de la mejor fabada del mundo de Villaviciosa. Amable. Con el 13, Paula Sopeña Villar, de Rozaes, 38 años, alcaldesa de barrio de Rozaes, empresaria del sector del comercio y del sector de agricultura ecológica de Villaviciosa, y también empresaria del sector de la hostelería de Villaviciosa, que ya tuvo varios negocios en este municipio. Paula, por favor. Con el 12, Oscar Solares Vega, de Nievares, técnico en equipos e instalaciones electrotécnicas, técnico en prevención de la legionelosis y técnico en emergencias sanitarias, y presidente de la asociación de vecinos de Nievares en la actualidad y miembro también de nuevas generaciones. Oscar. Entramos en los puestos ya peligrosos. Borja García Fernández, de Argueru, 37 años, mecánico, alcalde de barrio de Argueru desde hace 8 años, y secretario de la cooperativa de Argueru desde hace 4 años. Además, no significa intentar sacar la cooperativa de Argueru adelante, que está pasando por problemas económicos y son un grupo de gente que está intentando relazar la cooperativa. Borja. El 9, María Corripio Lorda, Villaviciosa, con raíces en San Justo, 22 años, estudiante... José. Perdón. 10, Adrián Carreado García, Valdediós, como fue el último que llegó, que era para mí. Alcalde de Barrio de Pueyes, estudiante de Historia del Arte en la Universidad de Oviedo y presidente de Nuevas Generaciones de Villaviciosa. María. Con el 9, María Corripio Lorda, Villaviciosa, estudiante de Contabilidad y Finanzas y Empresaria del sector de Hostelería y secretaria general de Nuevas Generaciones de Villaviciosa. María. Con el 8, Juan José González García, de Castillo de la Marina. Trabajó durante 20 años como vicinante de Seguridad, alcalde de Barrio de Castillo de la Marina desde hace año y medio. Anteriormente fue presidente de la Asociación de Vecinos de Castillo de la Marina. José. Con el 7, Dolores Mieres Lleras, de Barzana, Selorio, alcaldesa de Barrio de Selorio desde hace 4 años, controladora lechera de familia ganadera. En la actualidad ya es concejal del Ayuntamiento de Villaviciosa y como ya dijimos hace 4 años, es una persona que conoce muy bien toda la problemática que tienen los ganaderos dentro del consejo. Dolores. Con el 6, Fernando Pando Navarro, Villaviciosa, arquitecto técnico y empresario del sector de la construcción hasta su jubilación. En la actualidad es concejal del Ayuntamiento de Villaviciosa y quiero decir que es una incorporación nueva a esta candidatura, entre otras cosas porque fue una de las personas que estuvieron colaborando durante estos 4 años. Si bien estaba en otro partido, siempre se portó pensando en defender los intereses de los vecinos de Villaviciosa y empezó el primer día ya en la toma de posesión del alcalde, que fue el único voto de otro partido que tuve para poder tomar posesión. Una persona que además tiene tiempo y que seguro que nos va a colaborar mucho trabajando por los vecinos de la villa. Fernando. Elena, con el 5, Elena Herrero García, Villaviciosa, 37 años, licenciada en Derecho y mediadora en Resolución de Conflictos. Esto me gusta y creo que va a tener bastantes cosas que hacer en este Ayuntamiento. Tiene despacho abierto en Villaviciosa desde hace más de 10 años. Elena, por favor. Con el número 4, Andrés Cusnego González, de Quintes, alcalde de Barrio de Quintes. Durante esta legislatura, técnico especialista en automatismos, laboral de Gijón. Actualmente es técnico de laboratorio en una empresa del sector químico y concejal de obras del Ayuntamiento de Villaviciosa. Fue uno de los concejales. Uno de los concejales que le tocó una de las localidades más difíciles y que más trabajo ha hecho durante estos cuatro años. Con el número 2. Con el número 3, Ana Carmen Fernández Fresno, medriñana, alcaldesa de Barrio de Medriñana. Y concejal de servicios sociales, las tres últimas legislaturas. Como veis, con una experiencia fobrada ya en lo que es la vida municipal. Y sobre todo en los temas de servicios sociales o de atención a las personas mayores en el concepto de Villaviciosa. Ana. Con el número 2, Juan Ramón González González. Comercial del sector de hostelería desde hace más de 20 años de Villaviciosa. Empresario del sector servicios. Fue vicepresidente del Club Deportivo Lealtad. Y concejal de Medio Rural y Turismo del Ayuntamiento de Villaviciosa en esta última legislatura. Creo que si algo mejoró también mucho Villaviciosa durante esta última legislatura fue precisamente con el mismo dinero que se invertía antes poner en valor todos los recursos turísticos que tenemos. Y todos los festivales y todas las ferias y el alumbrado de Navidad. Que todo el mundo dice que caray guapo que está el alumbrado de Navidad pensando que se gasta más dinero que antes. Pero se está gastando lo mismo que se gastaba antes. Y se están haciendo yo creo que muchísimas más cosas. Muchísimas gracias Juan por el trabajo y aquí te tengo a mi lado. Y yo a mí ya no me voy a presentar porque ya me conocéis todos. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, me la podéis hacer. Quiero deciros que esta lista hay gente, mucha gente que repite y hay gente que no pudo repetir. Como es el caso de Marta, pero es fácil con nosotros por motivos estrictamente profesionales. Bueno, por temas de trabajo que creo que hay que primar en estos tiempos, no le permitía el poder llegar a reuniones y poder llegar a los plenos. Y ella expresamente dijo que quería estar cuatro años fuera de lo que es la política activa municipal, pero que se iba a seguir colaborando con todos nosotros. Quiero agradecer el trabajo de toda la lista, de todos los concejales que estamos ahora todavía en el Ayuntamiento de Villaviciosa. Quiero agradecer sobre todo el buen trato, la buena coordinación.